Solo sin tu amor Ahora Me voy a quedar solo Y todo por pasarme de listo Todo por no valorarte Todo Por pendejo Te fuiste Y ahora quedo solo Solo sin tu amor Solo sin tu amor Desas No Ahora Y este es el estilo Y el disco nuevo Es quien sigue Así Escúchalo Junior Clan Quintana Gracias Para todas las cámaras Que nos acompañan Escúchalo Así En que estuces Gavias bocinas Vaya famoso Mando un saludo Hasta tu cabina Con tu música y sabor Se pensarás el mejor La linda Y Beto Y Beto Patapertis De Cundi A sacarme Que es quien ya famoso Sabroso Cántala conmigo Dice Hoy quedo solo Otra vez Que te largaste Y no piensas Volver ¿Cómo se llama? Que que me amabas Es cosa de ayer Tema para Josefina Tiene marido Tiene marido No quiere uno Dice Sámenos Sámenos Escúchalo Escúchalo Así 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 Cumbia 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 Disco nuevo Escúchalo Así Así Cumbia 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 Porque a todos Aquellos Hombres Aquellos Que no valoran Al amor de su vida El mensaje Que les da esta canción Es que Se va a quedar solo Y me lastima Recordar Hermosa Joana Bais Hermosa Es que me has tenido Muchos te amo No fueron verdad Ya no estás Otra vez El fuerte es nueve Vino Joker También los mueve Cinco, cinco, veinticinco Vino Joker Contigo Quedado solo Solo Me bloqueaste de tu amor ¿Cómo se llama? Te llevaste mi cariño Y me dejaste este dolor ¿Cómo se llama? Quedado solo Solo, solo Me bloqueaste de tu amor Solo Solito Por pendejito ¡Escúchalo! 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 Quiero la mano arriba Tengo las últimas tres gorras de esta canción Tengo las tres últimas gorras ¡Escúchalo! La mano arriba ¡Escúchalo! 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 a valorar a esa mujer que amas, que quieres, con esa rora le dices, perdóname, así, Junior, Quintana, ¿eres como el sueño, eso como ira luna? Oye famoso, a ver los dos estemos lejos, nunca perdería tu amor, Dalia, del Bipi, bendita los jóvenes, productos, botinas y sabores, hoy quedo solo otra vez, que te largaste y no piensas volver, y que me amabas es cosa de ayer, hoy tus promes son también. Hoy a conocer contigo, hemos estado, viernes de Barriochevo, San Luis de Guinojoba, Cap, Bala, Vicky Sapo, Enano, Sete famoso, así, 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 sabroso, escúchalo, como te y hermosa Karen Prado hoy, Chulla, dice, sabroso, grábale Muñoz, grábale que te demanden, me me ha quedado solo, solo, me bloqueaste de tu amor, esto me cortaste, mi cariño y de directo De todo, de Whats, de Face, Instagram. Solo, 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 me bloqueaste de tu amor. Y ahora quiero olvidarte nuestra historia, nuestra historia terminó. Todo terminó mi amor. Para Pebe Comunicación. Solo, solo, me bloqueaste de tu amor. Te llevaste mi cariño y me dejaste estéril. Te llevaste hasta el perro. Quédalo solo, solo, me bloqueaste de tu amor. Y ahora quiero olvidarte nuestra historia, nuestra historia terminó. Tesoro y su amor. Mi banda. Para el Carras de la Romero. Para el Coz y la Banda del Parque. Para todos los Budas de la Libertad. El Tim y el Tito. La Banda del Barrio de Santanita. San Antonio. A toda la Banda de la 22 Poniente. Tranquilo y de buena vista contigo. Y la Banda de la Piedad. La hermosa Puyamper. Hoy. Suéltalo. Suéltalo como somos. Así. Niños. Yoke. Raza loca. Esa noche. Sajodita nos cuida. La Santa Muerte nos protege. Y es Yoke. Raza la muerte. Raza loca. Chicano. Janocho. Zambi. Spanky. Woody. Yoke. Raza loca. Tamanito gris. Me bloqueaste. No es el chaparro y el bambi. Desce. Yoke chapis. No es diabólico. Talente. Oh. Disco Nuevo